Bienvenidos manitas, en el vídeo de hoy vamos a hacer una pieza súper bonita que vamos a decorar con flores secas. ¡Empezamos! Voy a ayudarme de un molde de silicona para hacer una tabla de corte decorada con las flores secas y para ello voy a utilizar resina, en esta ocasión estos dos tipos de resina. Esta de aquí, la Epoxy Food, que es especial para entrar en contacto con alimentos y esta otra que es la liquidísima, que es perfecta para cuando trabajamos con moldes porque al ser más líquida de lo normal nos hace menos burbujas o las burbujas que se crean al hacer la mezcla suben a la superficie mucho más rápido. Si me seguís ya sabéis que yo colaboro con la web Resin Pro, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré los enlaces a la tienda y a estos productos y un descuento del 10% aplicando el cupón Amparo La Cruz que también os lo dejaré en la cajita de descripción del vídeo. La primera que voy a utilizar va a ser esta, la Epoxy Food porque es la parte de la pieza que va a estar en contacto con los alimentos. Yo ya la tengo aquí mezclada y esta resina en concreto hay que poner 100 gramos del componente A y 55 gramos del componente B. Mezclarla durante 3 minutos para conseguir que se integren los dos componentes. Truquito, cuando trabajamos con moldes de silicona y resina ya me ha pasado alguna ocasión que la resina se me ha pegado al molde y se me ha estropeado la pieza y el molde. Para que eso no ocurra, aceite de silicona en spray. Le echamos una poquita cantidad y dejamos secar una media horita o una horita o así y ya podemos seguir trabajando sin problema de que la resina se nos pega al molde. Esto cuando ocurre, cuando los moldes están dañados. Bien porque por defecto de fabricación nos vienen así o bien porque a medida de que los vamos usando pues el molde de silicona se va desgastando. Al mínimo poro que tenga la silicona, la resina, ahí se agarra y ya no se suelta. Así que apuntaos el truquito. Y ahora vamos a verter esta resina en el molde. La resina es autonivelante pero como yo estoy poniendo una capita muy finita la voy a ayudar con el palito para que llegue a todos los bordes. Quiero una capita fina porque ya he dicho que es la parte que va a estar en contacto con los alimentos. No es necesario que sea gruesa. Y porque como voy a encapsular flores las flores en la resina siempre tienden a flotar. Así que yo prefiero hacerlo en dos capas. Una capita finita donde coloco las flores. Dejo que catalice y ya tranquilamente y sin problema a que me floten echo la siguiente capa. Y lo que también hay que tener en cuenta que la resina al ser autonivelante tenemos que trabajar en una superficie que esté nivelada para que no se nos vaya toda la resina hacia la parte más baja. Las burbujas las eliminamos con un soplete. Y ahora ya solo me queda ir colocando las flores secas. En el vídeo en donde hice unos platos utilizando esta misma resina os creo muchas dudas. Me preguntasteis si podíais poner alimentos calientes. No, no se pueden poner alimentos calientes. Tiene que ser para fríos. Y tampoco se puede cortar encima de ella. Esta resina puede estar en contacto con alimentos pero también tiene sus límites. No se puede lavar en lavavajillas. A mano, las veces que queráis. Yo los platos que os mostré los sigo utilizando y están como el primer día. Esta resina necesita 24 horas de catalización para poderlo desmoldar. Pero 7 días para poder utilizar esta pieza con alimentos. Yo lo voy a dejar catalizar. No voy a llegar a las 24 horas porque yo no voy a desmoldarlo. Le voy a echar ahora la otra capita de resina para darle el acabado. Han pasado ya unas 8 horas y aunque veis que todavía está un pelín blandita pero ya puedo echar la siguiente capa. Y como os dije antes, voy a utilizar la liquidísima también de dos componentes. Para el componente A, si utilizamos 100 gramos tenemos que colocar 60 gramos del componente B. Como ya os dije, la liquidísima nos creará menos burbujas y para este trabajo nos va a venir ideal. Pues ya tengo la mezcla aquí hecha y fijaros que apenas hay burbujas. Y ahora voy a darle un poquito de color. No quiero un fondo opaco pero sí que no sea transparente. Para ello voy a utilizar este pigmento en base mica nacarado en blanco. Y ya solo nos queda verter la mezcla. Y como hicimos con la capa anterior a eliminar las burbujas con un soplete. Y ahora ya vamos a dejar que endurezca que catalice esta resina liquidísima en 6 horas será suficiente aunque la dureza máxima la alcanza a las 24 horas. Bueno, pues ahora enseguida vuelvo. Pues ya ha endurecido la resina y ahora vamos a desmoldar. Vamos a ir con cuidadito y lo primero que tenemos que hacer es separar los bordes. Y este es el resultado. Tiene un brillo espectacular. Ya os lo he dicho en muchas ocasiones que para la resina tenga brillo el molde que utilicemos tiene que ser brillante porque si no la resina lo replica todo hasta el acabado del molde. Si no tuviese brillo sería mate pero fijaros qué bonito ha quedado. En esta ocasión pues hemos encapsulado flores secas pero en resina podéis trabajar con cualquier material siempre y cuando el grosor no supere la altura de nuestro molde. Espero que este vídeo os haya gustado que os animéis a probar la resina a jugar con ella porque podemos crear verdaderas maravillas. Como siempre si os gusta regalarme dedito arriba y compartir este vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Adiós. Adiós.